Estamos con Adela Valle de visita en el nuevo colegio inglés. Yo publiqué parte de su biografía en el diario, pero me gustaría que usted le contara a la gente, cortito, quién es Adela Valle. Adela Valle es un ser humano, uno de los millones de seres humanos que hay en este planeta. Como cualquier ser humano. Lo que le gusta hacer es escribir. Y especialmente le gusta escribir para chicos, para niños, niñas, jóvenes, jóvenes. Considerando que los buenos libros para niños, si son realmente buenos, también son aptos para los adultos. Esa es Adela Valle, una mujer común a la que le gusta escribir. Yo a la gente que se dedica al rubro que usted se dedica, siempre le digo, son artistas de las letras, digamos. Y diríamos, yo creo que sí, 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 es un arte. Las letras son un arte, es verdad. Sí, sí, un arte y una pata muy importante de la cultura de nuestra gente. Sí, 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 sí. Desde mi punto de vista, sí. ¿Cómo la han recibido acá en el Colegio Iglesias? Ah, con mucha calidez, con mucho afecto. Y además, con chicos representando obras de teatro mías, representándolas muy bien. Eso me encantó. Hasta ahora vi un grupo de segundo grado y un grupo de cuarto. Y ahora creo que vienen otros. Bueno. Mucho talento. Eso debe ser, supongo, lo gratificante para el artista. Y sí, es muy gratificante. Que los chicos se hacen eco, que los movilizan, que les interesa, que juegan con las palabras. Bueno. Que les juegan su cuerpo. Muy lindo. La saqué en un alto que habían hecho y no le quiero robar más tiempo. Que tenga buena estadía en Capitán Sarmiento y que siga haciéndole disfrutar de su arte a los chicos. Bueno, le agradezco mucho. Le agradezco mucho.